hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tenga lo que es el oro para el signo de acuario para lo que sería el tema del trabajo y del dinero en esta segunda quincena del mes de mayo o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti en este periodo en esta quincena qué tipo de situaciones puede llegar a vivir y sobre todo qué consejo tienen las cartas por ese tipo de situación en cuario con el tema de la economía esta quiere salir pero mucho la conexión con con todo lo que tiene que ver con los materiales de una forma estable emocional sin mental pero también económica y tienen la capacidad como que siento que viene un proyecto nuevo a tu vida algo te va a estar llamando la atención siento que estás trabajando mucho por algo como que te han atacado mucho en tu pasado tiene justicia muchísima justicia divina entonces mucha energía la emperatriz y la reina de pentáculo son energías muy maternales muy de protección energías que te siguen ayudando a protegerte a pesar de las heridas a pesar de las situaciones difíciles que han venido atravesando en tu vida como tal y con respecto al trabajo vas a encontrar justicia divina va haciendo como que viene algo por destino porque la justicia te habla mucho como el equilibrio y el equilibrio te habla de situaciones que alteran o afectan toda tu vida tal cual una persona en equilibrio encuentra paz en donde sea encuentra sabiduría en donde sea encuentra esta facilidad de caminar por el camino que ha elegido y disfrutarlo aquí lo que me habla mucho también con la parte de la justicia es que te habla mucho de situaciones que te van a acercar al dinero de trabajo oportunidades vaya oportunidades de trabajo oportunidades crecimiento oportunidades positivas de generar ingresos incluso me habla mucho de cambios me habla mucho también no es tanto así siento que vienen cambios pero son cambios como muy lentos son por ejemplo los cambios como de irlo notando día a día y como no es como que algo tan drástico porque tienes mucha tierra aquí que te habla más de poner los pies en el suelo de defender algo como un proyecto un proyecto un trabajo como estabilizarte definitivamente en lo que quieres hacer o organizarte también para tener ese proyecto concluido como empezar a manifestar ese proyecto que tienes en mente o eso que vienes haciendo durante tanto tiempo como conseguir esa área como conseguir esa área por lo cual siempre se ha estado luchando es que se me habla mucho de situaciones donde y lo curioso aquí es que si te fijas tanto la emperatriz como el 9 de bastos tienen ropa roja de color rojo y aquí tienes el 10 de espadas y una chica al parecer herida pero viene alguien de capa roja entonces yo siento que de alguna forma eres tú quien ahora sé que se está saliendo con la suya es decir estás conectando con ese trunfo estás dejando tus enemigos atrás como las personas que por 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 de alguna forma por cosas injustas se han venido limitando también atacando te han venido criticando por lo que tú estás luchando por lo que tú quieres concretar porque estudie no quiere decir que es tu destino pero sí que es algo que que te mueve que te llama la atención algo que te que que de alguna forma sientes de tu desde tu corazón que conectas con ello y personas te han venido limitando te han venido si vaya criticando o atacando para que no lo consigas esto se les va a regresar todas estas energías se les va a regresar a ellos y lo que te dicen aquí con la carta de la justicia es que viene justicia divina para ti acuario vas a encontrar la actividad o vas a encontrar el trabajo vas a encontrar esta situación que te pongan los pies en la tierra pero también que te ayude a estabilizarte de manera económica viene algo nuevo a tu vida porque la emperatriz me marca como el nacimiento de algo nuevo que te va a ayudar mucho puede ser un nuevo trabajo un nuevo contrato puede ser algo relacionado con el aspecto legal puede ser una herencia puede ser también recibir dinero de alguna fuente nueva puede ser también la parte de la justicia te habla mucho de estas situaciones que vienen a equilibrar tu vida vienen de alguna forma ayudarte a seguir creciendo evolucionando y tener esa paz que tú necesitas aquí me habla mucho de también encontrar esta como la emperatriz y la reina de pentáculo se habla mucho del elemento tierra de decirle incluso de descansar vaya te habla mucho de esto encontrar tu equilibrio entre tu trabajo tu esfuerzo y también tu descanso aquí lo que veo es de bien a justicia de bien para ti acuario y sobre todo a la materialización de ciertos proyectos o ciertos planes o ciertas situaciones por las cuales vienen luchando se van a manifestar esos sueños que por los cuales has estado luchando hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego gracias por ver si te ha gustado y nos vemos en el próximo video Gracias.